Hola chicos, ¿cómo están? Bueno vamos a iniciar con nuestro primer tutorial de música. En esta ocasión vamos a hablar sobre la intensidad del sonido. Bien, la intensidad del sonido hace referencia al volumen que yo le imprimo para producir ese sonido. Entonces pueden haber sonidos débiles y pueden haber sonidos fuertes. Los débiles son aquellos que suenan como muy pasito, como un susurro, como si estuvieramos diciendo un secreto. Exactamente, ¿listo? Y los sonidos fuertes pues tienen un volumen un poco más alto y entonces pareciera que fueran demasiado fuertes o que tal vez estuviéramos gritando, pero realmente son sonidos fuertes. Bien, vamos a hacer un ejercicio a nivel vocal para entender un poco más, discriminar auditivamente un poco más la diferencia entre débiles y fuertes. ¿Listo? Nos vamos a aprender estas cinco notas. Do, re, mi, fa, sol. Fácil. Do, re, mi, fa, sol. ¿Listo? Y las vamos a escuchar en el piano. Las vamos a cantar. Do, re, mi, fa, sol. De nuevo. Do, re, mi, fa, sol. De nuevo. Do, re, mi, fa, sol. La última. Do, re, mi, fa, sol. Ya la tenemos. ¿Listo? Ahora vamos a utilizar la intensidad. Vamos a utilizar intensidad débil, intensidad fuerte. ¿Bien? Vamos a empezar con la débil. ¿Cómo sería? Do, re, mi, fa, sol. Como si les estuviéramos contando un secreto alto. Do, re, mi, fa, sol. ¿Listo? Ahí tenemos las dos diferencias. Bien, espero que haya quedado un poco claro auditivamente. Ahora ustedes lo van a practicar en casa. Yo les voy a dejar el audio, o sea, les voy a dejar la pista en el piano. Ustedes lo van a estudiar en casa. Van a seguir haciéndolo. Variando. Una vez débil, una vez fuerte. Para que vayan entendiendo la diferencia que hay entre uno y otro. ¿Listo? ¡Gracias! 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 ¿Listo? Con eso que les acabo de dejar van a estudiar. Van a estudiar vocalmente cómo sería la diferencia sonora. Cómo sería el do, re, mi, fa, sol. O cómo sería do, re, mi, fa, sol. ¿Listo? Débil y fuerte. Esas son las dos líneas que tenemos dentro de la intensidad del sonora. Bien, chicos. Adicional a eso les voy a pedir el favor de que trabajemos con las manos. Pónganle cuidado de lo que vamos a hacer. Vamos a hacer con un dedo en la misma velocidad. Con la voz lo voy a cantar. Voy a cantar las notas. Y con mi dedo voy a seguir el ritmo. Torre, mi, fa, sol. Y ahí voy a unir dos cosas. Ritmo e intensidad. ¿Bien? Y lo vamos a hacer variando. Con un dedo será la intensidad débil. Con las manos completas, con todos los dedos aplaudiendo normal, será fuerte. ¿Listo? Y lo vamos a ir cantando. Entonces, cuando sea débil, pues lo voy a cantar débil. Y cuando sea fuerte, pues lo voy a cantar con mucho volumen. ¿Listo? Vamos. Do, re, mi, fa, sol. 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 Bien chicos, eso es todo lo que hay que hacer Estudiar, vamos a hacer este proceso en casa tranquilitos No hay que enviar videos, no hay que enviar evidencia de nada Simplemente lo van a hacer en casa Porque yo en el transcurso del bimestre me voy dando cuenta si realmente hacen o no hacen los ejercicios Porque poco a poco vamos a ir aumentando, aumentando, aumentando Hasta el punto en que ya todo se va a compenetrar en un solo ejercicio Y ahí yo voy a evidenciar si realmente han hecho el proceso bien ¿Listo? Entonces no hay que enviar ahorita evidencia de nada Solamente estudiar en la casa y entender que hay sonidos débiles y sonidos fuertes ¿Listo? Chao chicos, besitos a todos, abracitos, los quiero mucho Juiciosos, se cuidan